¿Qué tal amigos de EntreTexas? Bienvenidos a un programa de EntreTexas TV. En esta ocasión vamos a tratar también otro tema interesante. La verdad es que el más sorprendido soy yo con la gran cantidad de temas que se pueden tratar en el aspecto cultural y artístico de Chiapas y los personajes dentro de la academia, dentro de la actividad profesional que vamos encontrando para que nos compartan sus conocimientos. En esta ocasión resulta fantástico este viaje en este tema. Ustedes podrían haberse imaginado que el territorio de lo que hoy es Chiapas fue ocupado por migraciones durante los fines del Pleistoceno por grupos nómadas, cazadores que se ubicaron en ciertos lugares que ahora los especialistas comienzan a descubrir y a estudiar. Tal es el caso de los grupos humanos que estuvieron alrededor del 20.000 al 10.000 antes de nuestra era en territorio chiapaneco y que eran parte de esa migración que iba de Norteamérica hacia Centroamérica y a la inversa por supuesto. Está documentado ya y en proceso de investigación los asentamientos que hay en el Soconusco, los chantuto, lo que hay también en la región de Teopisca, de San Cristóbal, de Aguacatenango, que fueron lagunas que estuvieron allí, que posibilitaron la presencia de estos grupos humanos que comenzaban a sentarse, que tenían como campamentos estos lugares en sus viajes migratorios. O el caso de las evidencias encontradas en las cuevas de Santa Marta y los grifos en Ocosocuautla. ¿Y cómo se realiza esta investigación? Precisamente de eso nos va a hablar hoy nuestro invitado, el doctor Juan Ignacio Macías Quintero. Él es doctor en Antropología por el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, maestro en Arqueología por el Colegio de Michoacán y arqueólogo por la Universidad Autónoma de Zacatecas. Desde 2012 se integra como profesor investigador en la Escuela de Arqueología de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Es integrante del Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT y cuenta con perfil PRODEP. Forma parte del núcleo académico básico del doctorado en Ciencias Históricas de la UNICACH. Ha participado en proyectos de investigación en los estados de Aguascalientes, Yucatán, Oaxaca, Michoacán, Campeche, Jalisco, Zacatecas y Chiapas. Actualmente colabora como codirector del proyecto arqueológico La Providencia Berriosábal-Chiapas, impulsada por la UNICACH. Proyecto Economía Doméstica y Sociedad durante el Postclásico, Chiapas de Corzo, Chiapas, UNICACH. Y es investigador asociado del proyecto Cazadores del Pleistoceno en el Altiplano Norte por la Universidad Autónoma de Zacatecas. Sus intereses de investigación comprenden arqueología de cazadores, recolectores y poblamiento temprano en las Américas, arqueología de paisaje, Mesoamérica y Norte de México, aplicaciones de los sistemas de información geográfica en arqueología y arte rupestre. Entre sus publicaciones más recientes se encuentran, en el corazón de la antigua Chiapán, elementos para el estudio del paisaje posclásico en la depresión central de Chiapas, en coautoría con Roberto López Bravo. Coautor del artículo en la revista científica Nature, evidencia de ocupación humana en México en torno al último máximo glacial, junto con otros autores. Otra de sus publicaciones es Manifestaciones gráficas rupestres en el abrigo de San Jerónimo, Zacatecas, México, en la revista Arqueología Iberoamericana, en coautoría con C.F. Ardellian y S.A. López Flores. Estudio de la ocupación humana del Pleistoceno como ejercicio de escepticismo en la gente y la cultura de la era glacial de las Américas. Nuevas dimensiones en la arqueología paleoamericana. En coautoría con Ardellian Ciprian F. Jean-Luc Schoeninger, Joaquín Arroyo Cabrales, Jennifer Wetling y Mónica G. Ponce González, publicado por la Utah University Press. Pues bienvenido, doctor Juan Ignacio Macías Quintero. Gracias por haber aceptado esta invitación. ¿Qué tal, doctor? Qué gusto saludarte nuevamente. Gracias por haber aceptado esta invitación. Comentaba al inicio de este programa, pues lo interesante que resulta todo esto que tú has estudiado y el asunto de las migraciones en Chiapas a fines del Pleistoceno. ¿Nos cuentas un poco de ello para entender cómo fue el poblamiento de lo que hoy es el territorio de Chiapas y por qué? Sí, claro. Muchísimas gracias, Armando, por la oportunidad. Me da muchísimo gusto poder estar aquí y compartir, pues, parte de los trabajos que hemos venido realizando con el interés de ofrecer una contribución a la historia del territorio de Chiapas y áreas aledañas sobre, en efecto, la profundidad histórica que tiene el poblamiento humano en América. En ese sentido, bueno, Chiapas es una región importante que ha recibido poca atención. Sin embargo, las investigaciones previas que ha habido apuntan a que hay un potencial muy grande como para que se aporten, digamos, pistas para entender estos procesos de poblamiento, de migraciones y, naturalmente, pues, de la evolución que hubo de las sociedades antiguas mucho antes de que surgieran las primeras ciudades-estado, como las ciudades olmecas o las ciudades mayas. Entonces, estamos hablando de un lapso de historia que son quizás 7.000, 8.000 años, ¿sí? Que no han sido muy bien documentados. Entonces, eso representa una oportunidad importantísima y muy valiosa para entender, pues, la gran riqueza histórica y cultural del Estado y del territorio de Chiapas. Claro. Cuéntanos un poco de estos hallazgos, de cómo eran esos grupos de migrantes que han descubierto y en qué lugares, ¿no? Lo que decíamos de Santa Marta, de los Grifos, de los Chantuto. Tuve oportunidad de leer un poco en la literatura que me hiciste el favor de compartir en tus trabajos. Pues, bueno, el uso que hicieron de algunos instrumentos para la cacería, para la pesca, para prepararse los alimentos, en fin, si fueras tan amable. Claro. Mira, digamos, las investigaciones más formales que se han dado en Chiapas sobre el tema del poblamiento temprano, en efecto, se han realizado en la región de Ocosopauta, donde tenemos el abrigo rocoso de Santa Marta y los Grifos. Fueron explorados inicialmente en los años 70s y fue muy interesante los hallazgos allí, porque entonces se encontraron presencia de seres humanos alrededor de 9000 años. Lo interesante en la región de Los Grifos, en específico, bueno, en el abrigo rocoso de Los Grifos, fue que se encontraron dos puntas de proyectil que representan dos tradiciones líticas antiguas en América que están convergiendo en un mismo lugar. Por un lado, tenemos una punta de proyectil de una tradición de puntas acanaladas, que les llaman Clovis, que están relacionados con los primeros seres humanos que llegaron al continente americano hace 12.000 o 13.000 años, pero que su presencia es, digamos, más notoria en Norteamérica, en lo que actualmente es Norteamérica. Y por el otro lado, tenemos otro tipo de puntas de proyectil que también hablan de la presencia de seres humanos, pero de Sudamérica, también con temporalidades muy similares a las Clovis en Norteamérica. Estas personas hacían unas puntas de proyectil que terminaban con una expansión de pedúnculo y se les conoce en términos generales como cola de pescado a estas puntas de proyectil. Entonces, tú si vas a Sudamérica y excavas sitios antiguos, en la época de finales de Pleistoceno, vas a encontrar esta tecnología lítica sin ningún problema. Y si tú te vas a Norteamérica, si te vas de Sonora, hacia Nuevo México, Arizona, hacia las grandes llanuras y planicias de Norteamérica, es muy probable que encuentres tecnología Clovis. Y en Chiapas, ambas tecnologías están convergiendo, lo cual despertó mucho interés por saber qué significaba esto. Los estudios después se abandonaron y en el año 2004, 2006 aproximadamente, la UNAM volvió a reiniciar estudios en Santa Marta. Y lo que pasó allí fue muy interesante, porque en Santa Marta se encontraron otra ocupación humana más antigua que la de Clovis y cola de pescado encontrada en los grifos, al menos mil años más antigua. Pero estas personas que estaban allí tenían un comportamiento cultural muy diferente, muy muy diferente a lo que veíamos en los grifos. ¿A qué me refiero con esto? Estas personas, de acuerdo con lo que encuentra la UNAM, no se dedican a la búsqueda de megafauna de forma especializada y única, como es común en Norteamérica. Estas personas aparentemente tienen lo que se conoce como un espectro de dieta más amplio. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, aquí tienen un aprovechamiento más diverso y más variado de los recursos que están disponibles y por lo tanto la tecnología que ellos desarrollan no está especializada solo en la cacería de una especie muy grande de mamíferos, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que encuentran en Santa Marta? Bueno, por ejemplo, pues restos de tortugas, de pequeños mamíferos, de reptiles y otro tipo de herramientas muy diferentes a las que se encontraron en los grifos. Entonces, estas herramientas son pequeñas lascas, que tienen un lado con filo, que les hacen un trabajo en uno de sus lados y lo utilizan para procesar los huesos de los animales, así como una gran variedad de plantas. Entonces, estas personas, esta tradición de personas que están viviendo mucho antes que las que están llegando a los grifos, ya habitaban Chiapas para esa época. Estamos hablando de alrededor de 12.000 años aproximadamente. Y otra de las cosas más interesantes que se encuentran también en Santa Marta es que ya estas personas están procesando con materiales de molienda plantas gramíneas, como por ejemplo, los antecedentes del maíz. Entonces, hay antecedentes de plantas de maíz en Santa Marta, específicamente estamos hablando de granos de almidón que ellos registran en los metates, que indican que estas especies previas al maíz, que son las que les dan al antecedentes, el enteocincle, ya está siendo aprovechado por estas personas. Entonces, eso avienta mucho más atrás de lo que se pensaba, el uso de las plantas domesticadas en las poblaciones humanas. Antes se pensaba que los primeros cazadores-recolectores que llegaron a las Américas solo se dedicaban a perseguir mamuts u otro tipo de especies grandes, características de las grandes llanuras. Pero lo que estamos viendo en Santa Marta es que hay otras poblaciones, más antiguas, y que están ya adoptando y procesando plantas para su subsistencia y para su consumo. Entonces, esto nos abre un espectro muy, muy amplio de posibilidades de investigación. ¿Por qué? Porque no solamente estamos hablando de un tipo de población que llega y se va, sino estamos hablando de poblaciones que se adaptan perfectamente a su entorno, los explotan durante cientos o miles de años, ¿sí? Y digamos que su forma de entender el entorno y entender el medio, que era muy diferente al que vemos ahora, era, digamos, un poco más templado, con áreas de grandes pastizales. No existían los bosques tropicales como ahora los vemos. Y esa capacidad de adaptación, pues, nos habla entonces de la riqueza, de posibilidades culturales que tuvo el territorio muchísimo tiempo antes del surgimiento de las civilizaciones como las fallas. Entonces, es algo que nos plantea nuevas preguntas acerca de posibilidades de adaptación del ser humano a diferentes ecosistemas y también de las respuestas que los seres humanos dan a estos entornos. Eso es para el caso de Santa Marta y los grifos. Perdón, 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 doctor, quería comentar. Es que justamente en tus textos encontré que además del maíz, cacao, calabazas, también eran utilizadas ya en ese momento, ¿no? Eso creo que es sumamente importante porque, pues, ya, como acabas de explicarnos, el asunto del cultivo era ya importante y se hace esta deducción que nos explicas en el sentido de que ya no tuvieron que exponer la vida con la megafauna, ¿no? Con los grandes bisontes o quizá los grandes mamíferos, sino empezaron a cultivar y a quedarse ya en los sitios y evitar la migración. Perdóname, antes de que avancemos en el tema, me gustaría que nos hicieras favor de explicar algo. A mí me sorprendió, digo, la teoría que yo conocía y la que aprendimos en la primaria, en la secundaria, del poblamiento de América tiene que ver con la teoría del Estrecho de Bering, ¿no? De que por allí pasó el hombre del viejo mundo hacia América. Pero me encontré con la sorpresa de que tú mencionas que hay otro par de teorías, una que tiene que ver con la del Pacífico y quizá un momento de un paso también al norte de Asia hacia América. O bien había menos distancia, que es la otra teoría que tiene que ver con el Atlántico, entre el norte de España y Francia, que pudieron haber también viajado hacia el continente americano. O sea, tenemos al parecer tres teorías que rompen, en mi caso, el paradigma del Estrecho de Bering, ¿no? ¿Qué significa esto o cómo se explica a través del trabajo que ustedes hacen de investigación? Sí, claro. Fíjate que esas son una de las cosas más interesantes que han generado y siguen generando debate. Todavía los debates no se concluyen. La teoría del Estrecho de Bering, pues vamos, fue formulada desde hace varios siglos por el jesuita Joseph de Acosta, quien hablaba de que posiblemente los primeros americanos llegaron por el norte del continente. A principios del siglo XX, Alex Harlicka, otro antropólogo, pues él formula de manera más específica esta idea de que el paso de Asia hacia América fue la mejor opción. Cuando se comienzan a hacer investigaciones formales, tanto paleoclimáticas como arqueológicas, ¿por qué? ¿Por qué paleoclimáticas es importante? Hay que entender que en el Pleistoceno, el norte estaba invadido por casquetes polares enormes. Había dos glaciares gigantescos, el glaciar cordillerano y el glaciar laurentino, que prácticamente tenían sepultado bajo kilómetros de hielo, tanto Canadá como gran parte de los Estados Unidos. Entonces, lo que propusieron fue que si estas condiciones estaban así, pues el paso al continente americano era imposible hasta que estos hielos se quitaran. Entonces, así se formaron las primeras teorías. Dijeron, tuvo que abrirse los hielos y dejaron un paso por tierra adentro, por el cual entonces tanto los animales como los seres humanos cruzaron. El problema empezó cuando se dieron cuenta que tanto la megafauna, o sea, los muros, los bisontes que venían de Asia y que evolucionaron aquí, pues ya tenían muchísimo tiempo, era mucho más antiguo que esto del derretimiento del hielo. Y conforme avanzaron las investigaciones, se dieron cuenta también de que el ser humano ya estaba también antes aquí, de que los hielos se derritieran. Y esto se vio confirmado en los años noventas con el descubrimiento del sitio arqueológico de Monteverde en Chile, hasta el sur. Monteverde, pues es un sitio que da fechas de 14.500 años antes del presente. Es incluso más antiguo que Clovis en Norteamérica. Entonces, cuando se vio este tipo de datos, pues sí mucha gente dijo, bueno, es que en realidad el paso para el continente americano ya estaba abierto desde antes o se movieron por otros lugares que habría que explorar. Y entonces, pues se han generado otras propuestas. La de la ruta costera del Pacífico se formuló, ya tienen bastantes años, desde los 70s, pero se ha ido explorando de manera paulatina porque se requiere investigaciones de climática, geomorfológica, paleontológica, de muchos ámbitos para poder caracterizar los paisajes de aquella época y tratar de entender cómo fue posible esto. Y quienes la han revisado, pues la señalan como una de las mejores hechas. ¿Por qué? Porque hay que recordar que cuando los glaciares existían, el nivel del mar era mucho más bajo que lo que vemos en la actualidad. Es decir, el territorio americano era mucho más grande y más amplio que hoy lo vemos. Por ejemplo, Yucatán era enorme, ¿sí? O sea, la península de Yucatán era enorme y eso pues habla de que había muchas posibilidades de movimiento que no vemos por el mar. Otro punto importante es que los recursos de fauna, sí, de marinos que existen en las costas son mucho más propicios para ser explotados por cazadores recolectores, ¿sí? Y si a eso le añades que, por ejemplo, en Asia, en Japón, se han descubierto restos de balsas y de navegación que se remontan a 30.000 o 40.000 años, pues es obvio que la gente durante la época de la era de hielo ya sabía cómo navegarse, ya sabía cómo navegar por las costas, ¿sí? Y eso pues permitía migraciones hacia cualquier parte del mundo, ¿sí? O sea, la Australia fue colonizada hace más de 60 años porque existían puentes de tierra que hoy ya no existen, ¿sí? Entonces, y hablar de la colonia marina de las Polinesias. Entonces, la ruta pues que nos habla de la entrada del ser humano al continente americano por el Pacífico, ¿sí? Pues una de las más sólidas que se sigue explorando. Lo difícil es encontrar las evidencias, porque muchas de estas evidencias están bajo el mar. Pero sí se ha visto que esto puede explicar mejor por qué tiene sitios tan antiguos en Sudamérica y en Norteamérica antes de que los hielos se derritieran, ¿sí? Entonces, eso es un asunto muy interesante. La otra propuesta, la tercera propuesta, se generó para también explicar que el poblamiento de América pudo haberse dado por Europa. Esto en virtud de los hallazgos muy antiguos que ha habido en sitios como Middlecroft, en la costa este de los Estados Unidos, que datan de hace 17,500 años, aproximadamente, 18,000 años. Middlecroft es un abrigo rocoso que fue investigado por James Adovacio. Pero no están en duda sospechamientos. Pero a partir de ese tipo de sospechas, algunos investigadores sostienen que de la misma manera los autores solutrenses del Paleo Típico Superior en Europa pudieron navegar por los glaciares en el norte del Atlántico y llegar al continente americano sin ningún problema. Hay mucha evidencia etnográfica que lo sustenta y también evidencia de la forma en cómo los artefactos líticos, pero es una teoría que todavía sigue en curso de investigación, ¿sí? Porque, de nueva cuenta, necesitamos encontrar esos sitios que nos salen de esa profundidad tan, tan antigua y que haya, pues, semejanzas entre las tradiciones etnográficas de estas poblaciones. Al parecer, ha habido varias rutas de poblamiento, ¿sí? Y pudieron ser por muchas regiones. También esto implica que hubo varias oleadas de poblamiento y migración. Pero una cosa que es importante señalar, no todas las migraciones humanas son exitosas, o prosperan, ¿sí? Muchos pobladores que pudieron haber llegado hace 20.000, 30.000 años, es posible que hayan llegado al continente americano y su población se extinguió, ¿sí? Como sucede con muchas otras especies de animales. Si recordamos un ejemplo reciente, hay que recordar los intentos de colonización de los vikingos en América, ¿sí? Hay que recordar que los vikingos llegaron a la península de Terranova, fundaron ahí algunas aldeas, pero las abandonaron. No pudieron sostener una población allí. Y eso es algo interesante también que debe de estudiarse desde la demografía, la historia de las poblaciones antiguas, porque todo se relaciona con varios factores que impiden o que favorecen que una migración y una colonización sea exitosa. Entre ellas, pues la tasa demográfica, ¿sí? O sea, si no tienes hijos que se reproduzcan y que mantengan tu población viva, pues no puedes mantener una colonización estable, así como miles de factores que puede haber, ¿sí? Entonces, yo creo que en América hay muchas culturas muy antiguas, y Chiapas es un lugar donde se puede detectar varias de ellas, que nos pueden dar una pista sobre estas migraciones que pudieron ser exitosas o migraciones que fueron fallidas. Claro, y ahora que lo dices, pues yo estoy pensando que a final de cuentas, Chiapas, pues forma parte de esta cintura de América que sería un nuevo estrecho de Berín por donde tenían que pasar los grupos migratorios, ¿no? Espero no causar complicaciones, Juan Ignacio, pero me puse a pensar. Ahora, entiendo que las migraciones venían del norte, había demasiado hielo, demasiado frío y buscaban hacia el trópico, ¿no? Pero ellos no tenían toda esa información. ¿Se tiene idea de alguna hipótesis de cómo es que avanzaban hacia el sur? ¿Con qué sentido? Porque a final de cuentas, al estar en el sur de Estados Unidos y había hielo y todo, no sabían que mil kilómetros adelante estaría el trópico, ¿no? Claro, mira, es muy difícil hacer modelos de este tipo de movimientos programados de estos cazadores o de estos descontradores. Hay que tener como dos momentos. Uno es cuando una población llega por primera vez a un territorio desconocido. La lógica que más se ha explorado es aquella que dice que se guían a las manadas de anájeo muy grande, ¿sí? Y esto tiene sentido porque, por ejemplo, cualquier mamífero, desde un caricú hasta un, ¿cómo se llama? A perezoso gigante o cualquier otro animal estervívoro de estas características, pues va a buscar las áreas donde los pastizales existan, ¿sí? Y esto varía en épocas diferentes del año. Entonces decían, bueno, es que los cazadores-recolectores lo que hacían en ese momento al desconocer el territorio era seguir las migraciones de los animales, de las aves, ¿sí? E incluso de los, si hicieran pescadores, pues de los movimientos de los peces, hacia donde estos se fueran. Y eso, pues, había nuevas oportunidades de colonización. Y generaciones después, cuando ellos ya sabían que en determinadas épocas o determinados años estos lugares eran ricos en recursos de animales y plantas, etc., pues los movimientos se repetían, o sea, se volvían cíclicos, ¿sí? Se iban moviendo a lo largo de los años. Pero es muy importante entender que estos movimientos que podrían abarcar miles de kilómetros, abarcaban también generaciones de personas, ¿sí? Entonces es posible que el bisabuelo estuvo en Norteamérica y fue el bisnieto al que le tocó llegar al norte de México o a Chiapas, ¿sí? Y luego otra vez van de regreso, ¿ok? Pero entonces le va a tocar al bisnieto de la persona que estuvo en Chiapas volver a Norteamérica. Y así eran este tipo de movimientos. O sea, cuando hablamos de estos movimientos y de estos procesos de colonización, hay que entender que eran cosas que tomaban generaciones, ¿sí? Y bueno, eso considerando que no había más poblaciones con quien competir. Esa es otra cosa interesante porque oleadas de otros migrantes también fueron llegando a lo largo del Oceano temprano al continente americano. Y muchas personas dicen, eso va a generar problemas de territorialidad, ¿sí? Y quizás eso explique por qué en Norteamérica, en lo que hoy son Estados Unidos, solo encuentras, por ejemplo, una tradición tecnológica de las cosas acanaladas, Clovis, ¿sí? Pero no las encuentras en Sudamérica, ¿sí? Por eso Chiapas es importante. Chiapas es importante y Centroamérica es importante para entender ese fenómeno. Porque es un, como llamarían, un no man's land, o sea, una tierra de nadie, ¿sí? Si hablamos de dos poblaciones, pero quizás había más, ¿sí? Entonces, ¿cómo se relacionaron entre sí esas poblaciones? ¿Cómo interactuaron? ¿Cómo establecían sus territorios? Es un tema fascinante que apenas se empieza a explorar. Claro, y sobre eso nos vas a seguir compartiendo en la siguiente parte del programa. Vamos a hacer una breve pausa y continuamos contigo, si fueras tan amable. Fíjate que, gracias a los programas que hemos tenido oportunidad de, aquí en Entre Texas TV, a lo que nos han compartido colegas tuyos, arqueólogos, paleontólogos, de pronto la concepción de uno cambia totalmente. De acuerdo a nuestra formación, Cristóbal Calón llegó a América y parecería que ahí empezó la historia de América, ¿no? Y nuestra historia. Y ahora que vamos descubriendo que hubo cientos y miles de años anteriores y otras civilizaciones estudiadas por los arqueólogos, estudiadas por los paleontólogos, pues nuestra perspectiva cambia enormemente. Por eso resulta tan interesante el haber descubierto tu tema de estudio, doctor, y que nos compartas la importancia de estos grupos humanos que se han identificado en Chiapas. Ya nos hablaste de Santa Marta y el Grifo. No sé, a mí me llama mucho la atención el tema de Teopisca, Huacatenango, San Cristóbal. También, si nos pudieras compartir qué se ha encontrado allí. Claro. Sí, como te decía, explorar una historia humana que se remonta a épocas tan antiguas, donde el planeta es incluso diferente, o sea, nada de lo que nos es familiar ahorita en ese entonces existía, ¿sí? Es que es todo un reto. Un colega mío dice que la arqueología es como la astronomía, porque te permite visitar otros planetas y otros mundos. Y yo creo que tiene razón. En el caso de Chiapas, ha habido reportes que desafortunadamente no se han seguido estudiando en la región de Los Altos, donde tenemos estas pequeñas cuencas con depósitos de agua, algunos ya secos o transformados, estos espejos de aguas y lagunas, que son lugares muy ricos para atraer fauna adversa y por lo tanto cazadores, recolectores u otro tipo de sociedades. Entonces, sí, también en los años 70s y 60s, arqueólogos como José Luis Lorenzo y García Bárcena hicieron exploraciones someras allí. García Bárcena exploró las lagunas de Aguacatenango y exploró Amatenango y reporta artefactos con antigüedades que se van a los 8.000, 7.000 años aproximadamente. Pero desafortunadamente el investigador García Bárcena falleció y mucha de su información nunca se procesó bien. O sea, mucha gente dice, bueno, sí son lugares con mucho potencial, pero lo que él reportó está como entre las brumas, ¿me entiendes? No es muy clara su información ni sus fechamientos y muchos inclusive dudaron que lo que él encontró fueran artefactos o que a lo mejor eran de diversas épocas y se mezclaron. Entonces, creo que estas lagunas que se exploraron en los altos de Chiapas merecen ser exploradas de nuevo, merecen ser revisadas de nuevo para dar valía a esas investigaciones. En el caso del hallazgo del río Fogótico en San Cristóbal, pues es otro caso también interesante donde intervino Thomas Lee, un prominente arqueólogo que vivió aquí en Chiapas. Y bueno, él encuentra también artefactos líticos que pueden ser relacionados con épocas quizás del Holoceno Temprano o el Holoceno Medio, pero otra vez, desafortunadamente los reportes de Thomas no fueron completos, no hay fechamientos de radiocarbono asociados a esos artefactos, entonces quedan dudas sobre sus antigüedades, pero de que son lugares importantes y que, digamos, las cuencas tienen el potencial para el estudio de poblaciones humanas antiguas, pues sí lo son, ¿sí? Desafortunadamente, por ejemplo, en el caso de los lugares que exploró Thomas en su momento, pues ya no existen porque hay hay mancha urbana sobre ellos y entonces es imposible reabrir exploraciones en esos lugares. ¿Qué es lo que se podría explorar? Tal vez cuevas o abrigos rocosos cercanos a las cuencas de estas lagunas que quizás puedan todavía poseer el potencial de guardar información que se recupere de manera sistemática para estar más claro sobre qué poblaciones eran y qué antigüedad tenían. Entonces, sí son lugares que merecen la pena revisitarse, revisitarse y volverse a explorar. Entonces, también esto es como una invitación para este tipo de exploraciones que falta mucho por hacer, si no es que no. Sí, sin duda, platicábamos anteriormente con invitados también a Entretexas TV que Chiapas se ha convertido en, o gracias a estos estudios que se van realizando, pues se ha convertido en un yacimiento muy importante de estudio paleontológico y hay mucho por hacer, ¿no? En esto entraría lo que nos acabas de comentar. ¿Qué te parece si nos cuentas, nos explicas cuál es la técnica mediante la cual están realizando los estudios y la novedad de lo que tú haces con el sistema de información geográfica? O sea, ¿cómo la tecnología actual ayuda a hacer, pues yo me imagino que a dar pasos agigantados en el descubrimiento de estos yacimientos y en estos hallazgos, ¿no? El SIG famoso. Claro, claro. La investigación que presentamos en el artículo fue elaborada por otra arqueóloga y yo, Estefania de Cibeles, quien desde aquí derivó su tesis de licenciatura. Ambos construimos una propuesta que nos permitiera entender cómo pudieron darse estas poblaciones y rutas de migración y movimiento de los primeros pobladores en Chiapas, ¿sí? En finales de Pleistoceno. Los sistemas de información geográfica hoy se han convertido en una herramienta indispensable para muchas disciplinas, la biología, la paleontología, la geología, la demografía, porque permiten modelar situaciones y comportamientos espaciales. Entonces, una de las, digamos, propiedades que tienen estos programas es que permiten hacer simulaciones considerando variables específicas, ¿sí? Entonces, lo que nosotros dijimos es, a ver, si hubo entrada, pues, de pobladores tempranos en América por el norte, pues, obviamente, Chiapas debió ser un lugar por el que pasaron, ¿sí? Anteriores estudios, de manera, pues, yo no creo que intencional, digo, por la escala de análisis continental, desde Alaska hasta la Patagonia, omitían Chiapas, ¿sí? En las investigaciones, nosotros decíamos, bueno, hay datos de que Chiapas hubo población Pleistocénica, o en finales de Pleistocénico, entonces, debió ser un punto de entrada, de movimiento importante. Esto también lo modificamos al hacer un análisis, digamos, más pequeño, en un área más específica, que fue la depresión central y los altos, que es donde tenemos mayor cúmulo de información, y también porque la depresión central, por su característica fisiográfica muy particular, debió ser un área de paso y de tránsito de animales y de personas desde hace miles y miles de años. Entonces, esto fue un lugar idóneo para hacer un modelo que nos permitiera visualizar si estos lugares con potencial de poblamiento humano, como son las lagunas de Huacatenango, Santa Marta, y los yacimientos Pleistocénicos detectados por los paleontólogos en la depresión central, formaran parte de un circuito de movimientos de poblaciones de cazadores-recolectores. Nosotros lo que queríamos saber era cómo podríamos mostrar esos movimientos en el paisaje. Los sistemas de información geográfica, pues, nos ayudaron mucho a hacer un esquema de un modelo, basándose en la idea de que, bueno, las personas, al moverse en un paisaje, van a hacer sus movimientos cotidianos en los lugares donde, digamos, es menos costoso moverse. Y el programa te permite modelar los costos de los movimientos a partir de una serie de algoritmos que calculan el esfuerzo que se hace en una pendiente conforme su inclinación va aumentando, va disminuyendo. Entonces, por medio del programa se hicieron varios procesos del procesamiento del terreno y al final nos arrojó un mapa muy interesante, ¿sí? Donde podemos ver que si Santa Marta era un lugar donde los cazadores-recolectores habitaban de manera constante, podríamos nosotros predecir por qué lugares pudieron moverse para explotar cierto tipo de recursos o hacer cierto tipo de actividades, ¿sí? La propuesta lo que busca es formular una hipótesis que pueda comprobarse en el futuro, ¿sí? Por medio de una investigación en estas áreas que nosotros estamos proponiendo. Nosotros creemos que si un equipo de arqueólogos y de paleontólogos explora las áreas por donde nosotros estamos calculando las rutas, es muy posible que encuentren evidencia de seres humanos antiguos, ¿sí? Y eso es a lo que le apostamos. Sí, mira, en efecto, este es el mapa final. Digamos que es el resultado final del trabajo, donde el programa lo que hace es esto. Te hace una reconstrucción del terreno, la fotografía del terreno, ¿sí? De la manera más precisa posible, y a partir de allí, con los lugares que se han identificado con potencial, ¿sí? Exploración, como son estos yacimientos fósiles, o las áreas de las lagunas, o áreas donde hay abrigos rojosos. Lo que hace el programa es conectar, ¿sí? Un sitio base, un sitio muy bien documentado como Santa Marta, con los otros lugares simulando los movimientos programados que estas poblaciones tendrían para circular en este paisaje de manera continua. O sea, el programa lo que te dice es, a ver, si yo quiero conectarme de Santa Marta a los yacimientos de fósiles puestos en hijos, por dónde es más adecuado moverse, ¿sí? Y entonces el programa lo que te crea es un vector, que son estas líneas grises, ¿sí? Que te marca por dónde es menor el costo del movimiento para llegar a los lugares de interés, ¿sí? Y esto te va marcando entonces diferentes rutas grandes. La idea entonces aquí es que si estos lugares se poblaron de manera continua, es muy probable que la gente circulara allí más que en otros lugares. Obviamente esto, este modelo depende de la información disponible. Digo, no se ha explorado el área que hay al sur, ¿sí? De manera muy notable, ni tampoco algunos de los cañones. Entonces, si tenemos más datos, pues podríamos hacer un modelo más preciso del comportamiento espacial y de las migraciones que estas poblaciones están realizando. Claro. Déjame preguntarte esto, a ver si lo entendí. Supongamos que ya está tu mapa. Y en esta parte sí ves el cursor, ¿verdad? Juan Ignacio, ¿me oyes? Bien. ¿Sí? Sí, sí, sí. Bien. Aquí está el cursor. Y tú ya tienes tu programa predictivo de cuál fue la ruta. Y supongamos que aquí hay una laguna y tiene ciertas características que pudieron ser muy favorables para ese grupo humano que pasó por allí y a la fecha no se ha hecho investigación. Pero todo indica que allí fue un paso y que pudieron haberse quedado asentados en esta parte y por lo tanto es conveniente en teoría hacer una investigación allí al respecto. Así funciona. Exactamente. Ya. Exactamente. Esto forma parte de lo que en los sistemas de formación geográfica se llaman modelos predictivos. ¿Sí? Que tienen muchas variantes, pero digamos lo que nos ayudan es a buscar los lugares más adecuados para realizar acciones. Es decir, los modelos predictivos lo que te ayudan es a tomar decisiones sobre un comportamiento espacial. Entonces, nuestra apuesta es que estas áreas que están cercanas a los vectores donde vemos que pudieron ser los pasos, las áreas de paso, nuestra apuesta es que allí es donde uno debería de buscar sitios leistocénicos o de inicios del holocéneo. La cuestión es que hay que hacerlo en algún momento. Claro. Sí, están abonando la tierra para que vengan en el futuro las investigaciones y tengan ya referencia de dónde y que cuando salgan los paleontólogos, porque se está creando y formando también una escuela de nuevos paleontólogos en Chiapas a partir de la UNACH y de la UNICACH, pues sepan a dónde puedan ir a dirigirse a hacer los estudios, las excavaciones, tentativamente con muchas probabilidades de tener éxito, ¿no? ¿Qué interesante? Sí, esa es la propuesta. Esa es la propuesta. Claro, claro, claro. Sí, ya me imagino. Aquí comentamos en alguna ocasión un trabajo del arqueólogo Carlos Navarrete que hizo hace 40 años aproximadamente, un poco más, un trabajo en campo de buscar el camino antiguo para ir de Guatemala y de los Cuchumatanes hacia la parte de las partes bajas que son el Grijalva, donde ahora está la presa y todo eso. Si hubiera tenido en ese momento esta tecnología, habría sido mucho más fácil poder detectar esto y confirmarlo con un recorrido, ¿no? Como hacen los arqueólogos con el caso del LIDAR, que checan y luego ya van a campo a confirmar lo que tuvieron por medio de la tecnología. Sí, claro. De hecho, pues esa obra de Navarrete es clásica, donde se apunta a varios autores para hablar sobre los caminos prehispánicos. Y claro, yo creo que demanda otro estudio, fíjate, con estas tecnologías, con el conocimiento que se ha dado también de lo que dan las fuentes históricas sobre la ubicación de las naciones o de cómo las poblaciones antes estaban en un lugar y las movieron o cómo se llamaban antes diferentes. Si uno hace todas esas consideraciones y las transformas en variables numéricas en un programa como el SIG, yo creo que te puede arrojar un mapa riquísimo y muy preciso de estas áreas del sitio y pues da muchas pautas para entender mejor la construcción de los paisajes antiguos, de las percepciones que las sociedades anteriormente tenían y también de la forma en cómo se conectaban unas poblaciones con otras. Entonces, el potencial de los sistemas de información geográfica para explorar comportamientos humanos es muy vasta, muy, muy vasta. Juan Ignacio, fíjate que lo que ocurre, por ejemplo, con los paleontólogos es que encuentran fósiles, los envían a un laboratorio especializado a investigar, analizar, puede ser el de la UNAM o puede ser el extranjero. ¿Qué pasa en el caso de ustedes? Es decir, ustedes tienen aquí un equipo de cómputo con un programa y se basan en los documentos de Inegi. ¿Cómo ocurre? ¿O tienen algunos impedimentos tecnológicos todavía para poder realizar su trabajo? Bueno, en el caso de la generación de un sistema de información geográfica, una plataforma como ArcMap o UGIS puede servirte bastante bien. El truco siempre en los sistemas de información geográfica es el origen de la información. Aquí en México, bueno, el Inegi provee mucho a información, pero no toda. Por ejemplo, una de las cosas que tuvimos que hacer, la bióloga Estefan y yo, era que quisimos crear este modelo de terreno que viste, por medio de la diferente información cartográfica que había del Inegi. Pero nos dimos cuenta que no íbamos a poder porque hay lugares que el Inegi no tiene cartografiados o actualizados. Entonces, tuvimos que valernos de otros programas que por medio de la fotografía satelital te permiten recrear extensiones que tú delimitas de un terreno y a partir de ahí, ¿quién es el restante de la información? Mucha información que a veces necesitamos para hacer nuestros modelos no existe. Entonces, o tienes que buscarla tú en campo, crearla o pedir a alguien que la investigue o trabajar con lo que hay. Entonces, eso también es una de las cuestiones que pueden marcar el éxito y de la eficiencia de un modelo objetivo, de un SIG, o puede también provocar su fracaso. En México, más allá del Inegi, obviamente el Servicio Geológico Mexicano, la CONABIO, la CONAM, entre otras instituciones de esa naturaleza o la UNAM, en algunos de sus departamentos, tienen o están creando y procesando continuamente esos sistemas de información geográfica, pero dependiendo de los que competan. O sea, porque no es lo mismo sistema de información geográfica enfocado a problemas urbanos que uno que busca dilucidar comportamientos del pasado. En ese caso, para los arqueólogos, pues sí, vamos muy, muy atrás en esos temas. Nos hacen falta crear muchas bases de datos, actualizarlas, sistematizarlas, compartirlas para que los procesos de investigación se formen. Y bueno, esa fue una experiencia también importante en este trabajo que hicimos, Estefan y yo, que nos dimos cuenta que en términos de la aplicación de estos sistemas en la arqueología en México, todavía estamos en pañales y falta mucho por hacer. Sí, también fue un proceso de aprendizaje que tanto estudiantes como profesores siempre tenemos. Para decirlo en una frase, el ingenio del mexicano tiene que entrar a salvar el proyecto. No, pero qué maravilla, pues felicidades por ser pioneros en este proyecto. Sin duda que a las futuras generaciones de egresados de nuestras universidades les será de gran utilidad. Y ya me imagino, Juan Ignacio, cuando alguien esté citando y diga, no, pues alrededor de hace 40 años cuando empezaban los trabajos con el doctor Juan Ignacio y con la arqueóloga, y ya todo estará tan avanzado. Ojalá y ya se conozca el subsuelo y nuestra riqueza en Chiapas, ¿no? De cultura, de biodiversidad, todo eso. Sí, es vastísimo la riqueza en la región y las posibilidades de estudio son infinitas. Son infinitas y creo que sí debemos estimular a nuevas generaciones de jóvenes que se formen como investigadores en los diferentes ámbitos, como la analogía, paleontología, geología, climatología y naturalmente la geología. O sea, hay tanto, 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 tanto por hacer que no nos damos abasto. O sea, ojalá esto estimule la inquietud y la curiosidad científica de los jóvenes de Chiapas o de otros lados a adentrarse en el conocimiento de la gran riqueza que existe, tanto ambiental, biológica, de biodiversidad, como de histórica y arqueológica. Claro, por un lado ellos y por otra parte el Estado que realmente responda a su responsabilidad de empujar y de dotar de los instrumentos, de los estudios, de los presupuestos adecuados para que esto se logre. Pues muchísimas gracias, Juan Ignacio Macías. Eres muy amable en haber estado con nosotros. Y sin duda que habrá oportunidad de retomar en otro momento esta charla cuando surjan nuevos cuestionamientos o invitados para nuevos hallazgos suyos que también será muy importante divulgar. Claro, no, al contrario, muchísimas gracias a ti por el espacio, por el medio. Para nosotros es muy importante difundir lo que hacemos. Y pues mil gracias por el interés y estoy a tus órdenes para futuras pláticas o cosas en las que podamos apoyar. Qué amable. Pues muchísimas gracias a ustedes que nos acompañaron en esta edición de Entre Texas TV. Nuestra labor consiste en divulgar lo que nuestros investigadores, nuestros científicos, nuestros estudiosos en todas las disciplinas humanas realizan en Chiapas y desde otros puntos lejanos con el tema de Chiapas. Muchísimas gracias. Nos vemos a la siguiente. Que estén bien. Cuídense mucho. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.